La continuidad del proyecto que se ha establecido entre la Cancillería de la República Colombiana El Ministerio de Deporte de Bolivia en el marco del programa Diplomacia Deportiva La Escuela Nacional del Deporte está desarrollando un proyecto que se llama Fútbol Destino a Bolivia Esta es una segunda etapa, la primera fue un diagnóstico y una capacitación que estuve en la posibilidad de ir a siete ciudades de la República de Bolivia Hoy vienen tres entrenadores a visitarnos, igual a ampliar un proyecto de capacitación a construir un módulo que queremos generar como guía para que los entrenadores bolivianos puedan trabajar y entrenar de la mejor forma con los niños en las categorías infantiles Bueno, primero la unión de dos países, como Colombia y Bolivia en el tema deportivo después del intercambio de conocimientos, la capacitación, la actualización todo diferente a lo que es el fútbol especialmente, ya que Colombia es un país que ha participado mucho en las copas mundiales, tanto en el nivel masculino como femenino y además ver la infraestructura de las dimensiones de esta universidad pues bastante atrayente, atractivo y sorprendente al mismo tiempo La idea es que Colombia en el deporte, no solamente en el fútbol es un país que a nivel de la región, a nivel de Sudamérica ha tenido una proyección muy importante en los últimos años y ellos han querido que nosotros los apoyemos en todo lo que corresponde a nuestras pedagogías, metodologías, planificación y es lo que queremos, dar lo mejor nuestro para que ellos también puedan ir mejorando poco a poco en este caso el fútbol trabajo en el trópico de Cochabamba, la pieza cálida del presidente Evo Morales bueno, fuimos nominados tres profesores de diferentes departamentos de Bolivia para poder hacer una especie de diplomacia deportiva el Ministerio de Deporte de mi país, Bolivia, pues fue quien seleccionó precisamente a los tres profesores y estamos acá para este cometido estoy empapándome de decir sobre la existencia de este importante complejo deportivo pues en realidad muy contento, muy feliz de poder estar acá sigue una tercera etapa que es la construcción de un documento como te decía ahora y de una visita que haríamos tres profesores, docentes de la Escuela Nacional de Deporte a Bolivia, a diferentes regiones a socializar este documento, estas metodologías y estas pedagogías nosotros desde nuestra experiencia como país que ha mejorado el proceso formativo del fútbol pues apoyarlos a ellos, que ellos también puedan en determinado momento levantar su nivel en el fútbol y de pronto llegar a los logros que nosotros hemos tenido últimamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!